Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse, vamos a hacer el modo historia de la lucha de los gremios que es el nuevo que han puesto y a ver que tal, voy a decir que quien no haya hecho el modo historia, si no quiere que le spoile el modo historia pues puede dejar de ver el vídeo, porque yo voy a hacerlo y lo va a ver, si quiere verlo sin haberlo jugado eso ya es cosa suya yo aviso, spoiler eh, vamos a empezar capítulo 1 con Arisa, mmm mis adictas vamos a empezar uy que misterioso todo no, cuanta niebla, no veo nada que pasa aquí, purgación nerva de la purgación observa a Arisa y a las demás, tras la derrota del nexus de la tranquilidad como mola no, esta cosa negra que me habla muy bien ya me están dando ganas de pegarle, y no tiene forma ya pues esa misión ha sido fácil eh un nuevo panorama Arisa cruza las dimensiones y llega al lugar desconocido se percata de que está sola, pobrecita Arisa y ve una misteriosa criatura aparecer Arisa se da cuenta de que está en otro mundo al ver el paisaje desconocido y en la tan extraña criatura a la cosa negra ¿no? es que ha visto la cosa negra a ver, ¿qué tengo yo por aquí? aquí está, ahora está el agro esperamos que el chulo de la hada me ayude pobrecita buenas Aguka ¿qué le ha pasado en el ojo a estos muchachos? pero que hace una pa' otro pero que hace una pa' otro dice la machuca que es Venecia copiada ¿no? Venecia Venecia porque es de un mundo imaginario creo que le ha hecho un ojo acuático es un ojo mojado esta cosa está viscosa, digo viva yo tampoco he visto una criatura tan extraña es un ojo que está chorreando es por las lágrimas porque como llora mucho está lleno de lágrimas ¿no? y flota por la magia de los ojos mágicos está llorando está llorando porque como se va el ojo de formato de rotación este este es el ojo de formato de rotación que se ha ido llorando es que estaba muy roto tío estaba muy roto tío ¿dónde vas? ¿dónde están los demás? uy que buena es claro te has puesto a mirar la ciudad esta del agua y te has perdido normal claro tú te metes por un portal y lo normal es que te te separan ¿no? me ha ido con el Yuwan que es el que sabe de portar pobrecita que está sola y el ojo viene a darle compañía porque es un ojo buena gente vale está diciendo ven 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 conmigo claro le dice soy un ojo no ha doble tu idioma malditos turistas si es que a los turistas siempre igual no me habla es un ojo no tiene boca que lista soy aquí viene una tipa con gafas con gafas y torpe ¿por qué no me extraña? ¿por qué es torpe y tiene gafas? traducción cuidado esta criatura tiene carga mágica te pueden bajar al área oh no le está atacando pero ahí se le va a dar caña esta muchacha no tiene la pobre se va de turismo y la atacan realmente va jugando en tu ladder tranquilamente y te atacan Darias pues básicamente lo que le ha pasado oh que bonito que fuente más bonita al lado de mi casa hay una misma parecida que guapa que guapo el escenario el escenario está chulísimo me encanta vale vamos a jugar el ladder acuática está muy 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 bonito y la fuentecita aquí la plantita y el agua la corriente mirad mirad que guay que chulo me recuerda casco antiguo de mi ciudad que yo vivo en Córdoba tiene esto guay esta fuente hay una parte se parece mucho está chulo super chulo la luz que le han puesto la verdad es que me enhorabuena por los que han diseñado el escenario es precioso me gusta mucho vale vamos a matar el 2S y seguimos llevando con nada si soy de Córdoba soy andaluz Córdoba vamos a jugar esto este y ahora que gracioso me lo he convertido en un golem aquí viene Miriam yo ya dije que era andaluz yo sé que tú era andaluz tú también lo has dicho aquí la andaluza dando de caña a Shadugars como debe pasar puedo matar esto tengo 5 y 7 y 2 9 le dejaría 1 con esto no puedo puedo matarlo vamos a llenar mesa sin mierda y y y y Yo saludo, lo que pasa es que luego en el vídeo se van a quedar un poco arrollados, pero un saludo a todos los del chat de Andalucía. ¡Me va a matar a este tío! ¡Me va a matar! ¡Ya está! ¡Mira! ¡No me complico! ¡A la cabeza! ¡Ah, pues me han matado a un ojo de agua! ¡Muy bonito el escenario, eh! ¡Guapísimo! ¡Me ha encantado! Vale, dame mi dinerito. ¡Eh! ¡Le hemos pegado al ojo! ¡Y ya está! A mí me gusta mucho mi ciudad. Lo poco que salgo a la calle, me gusta. A ver, ¿qué pasa chica de la gafa? Se está metiendo con mi ropa. A ver, tía. Arisaba, divina de la muerte. ¡Envidiosa! Venga, díselo, Arisa. Si... Yo te creería. ¿Qué pasa chica de la gafa? ¿Eres turista? Si que... ¡Claro, soy turista! ¡Dí que sí! ¡Guau! ¡Su líder del gremio de los caballeros espada radiante! Y pareció la Mindundi ahí con la gafita. ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, eh! ¡Eh, eh! ¡Me he hecho amigas! ¡Me he hecho amigas! ¡Ay, eh, eh! ¡Qué maja! Lo siento, mientras estabas de visita te atacó un ojo. Claro, es que... ¿Ustedes no tienen guardia en las ciudades para hacer algo con los ojos esos acuáticos? Por favor, señora guardia, trabajen. ¡Oh! ¡Qué buena nariza! ¿Cómo que necesitas nada? ¿Se te ha matado tú? Venga, dime, chica de la gafa. Venga, dilo. Proporle... Proporle algo a Arisa. Guía turística gratis, claro que sí. Todo lo que quiero, un guía turístico gratis. ¿Eh? ¿Eh? Eso... Eso es muy divertido, pero... Pero... ¿No es una preocupación? Imagina, vamos a ver en la catedral o algo. Es decir, los caballeros de espada son guías turísticos. Increíble. En vez de matar monstruos, cogen a los turistas y le dan paseos por la ciudad. Claro, por eso la ciudad está tan mal. En vez de dedicarse a defender la ciudad de los ojos esos acuáticos... Hacen de guía turística. Están ahora mismo los monumentos mientras los ojos esos están matando gente. Muy mal. No tiene sentido. Arisa es una tipa seria. Me he venido aquí... A dar paseitos. A ver si le ha llegado a una tienda de dulces, por lo menos algo. Bienvenida a Itinia, la ciudad del agua luminosa y de los grámios. Te protegeré con mi valiente espada. Bien. Vale, ciudad del agua. Arisa aprende sobre Itinia gracias a Maísia, que actúa como guía. Maísia le comenta a Arisa que cinco grámios gobiernan Itinia. ¡Qué chulo de los grámios! Los caballeros de espada radiante. Noble Magis. Escamari. Nicoladel. Y Ocaso Eterno. ¡Cómo mola lo de los grámios! Me encanta. Me encanta. Pues seguimos. Mismo mazo. Sí, me ha ido bien. Una góndola... Esto no es Venecia. Pero bueno, sí es Venecia. Vamos. Itinia Venecia. A ver si vamos al típico gondolero cantando. Es un volante. Es un volante. Es un volante. El Leonardo da Vinci. Vaya vea. Es que me lo estoy imaginando el Leonardo da Vinci o ya. La pobre es que... Aquí viene en el bosque. Ahí no hay barco. Le da palo mentirle. Si es que es más buena. ¿Qué le va a explicar también lo que es un canal? Madre mía. Está un vídeo muy educativo. Están enseñando lo que es una góndola. Lo que es un canal. Esto es mejor que el canal de historia, ¿eh? Increíble. Mira, un canal es por donde fluye el agua, ¿cierto? Qué chulo. La verdad es que de la imagen esta está muy, muy buena. ¿Qué pienso? ¿Qué pienso? Mira el detalle, los arbolitos, las farolas, aquí las catedrales o lo difícil que sean, los vaciles. La verdad es que la ilustración me encanta. Venga, explícalo con gremio. ¡Qué tío educativo! Claro, en todo el mundo no hay gremio. No hay nada más, ¿qué me gusta de la iglesia? ¿Qué tío? ¿Es un gran, un gran, un gran, un gran y un gran... ...¿Esto es? Es verdad. La Gremio de los Cabederos de Espada Radiante ¿Se oye a Paladines? Un gremio de Paladines La Gremio de los Cabederos de Espada Radiante La Gremio de los Cabederos de Espada Radiante La Gremio de los Cabederos de Espada Radiante Doble Magis, el gremio encargado de la Belleza Escamari, el gremio encargado de las Leyas El gremio Nicolás, Adel encargado de las Prohibiciones Oh, el Ocasio Eterno. Ese sí mola. Ese es de los migramantes, seguro. La fuerza y la bondad. Paladines. Yo lo que he dicho, paladines totalmente. Paladines. Pues tú no has hecho tu diente de trabajo, ¿eh? He tenido que llegar a Lloado y matar un ojo. Acuático de eso. Mais ya me voy a chivar, ¿eh? A los de tu gremio. Muy mal. Son las guardias de la ciudad. Hacen de guía turística y matan a los monstruos. Básicamente. Sí, son una especie de guardia de la ciudad. Hacemos de todo para mantener la armonía. De este lugar. Mira qué bien se lo pasa. Qué buena gente son todas en este juego. Mira qué contenta. Mira qué contenta que el sonrisa tiene. Bueno, Masea. ¿Verdad, Masea? ¿Verdad? 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 Un león con armadura, es lo que yo siempre quise Un león con armadura ¿Dónde puedo jugar esta persona a ella? Quiero ser un león con armadura Y encima un león negro Un malote ¿Y la rubia esta de una cara de mala leche? ¿Qué? Este cuerpo, el cerebro, el cerebro, el cerebro No hay que hacer ¡Ah, Arisa! ¡Muy bien! ¡Aleón, mi hijo de la próxima! ¡Vamos a volver! ¡Vamos! ¡Ah, sí! ¡Lo entiendo! ¿Habéis dado cuenta que no me lleva ni siquiera una tienda dulce o algo así o de de napolitana de napolitana una tienda de napolitana el señor ojo señor ojo qué pasó con usted venga señor ojo y ahora el ojo me conversación es más larga que bonito por favor me encanta la venganza de dario me voy del formato rotación pero acaso he contado a vosotros bueno vamos a quedar las útiles de silvana una de las cosas y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¿Las bichas son nuevas? Son solo del modo este. Para lo mismo es un biche que es la primera vez que lo veo porque no se usa mucho. Me hace eso, más bien. Son bichas que no se usan mucho. Vale, puedo pegar con esto. Puedo matar. Ah, pero supone que son bichos que directamente se usan muy poquito. A ver si lo he visto alguna vez. ¡Esta no la he visto tampoco! Preludio y el de más voluntad. Yo creo que son cartas nuevas, ¿eh? Ahora también se pone el modo de aventura. Pero puede ser cualquier cosa. Vale, vamos a jugar esto. Esto. Vamos a hacerlo con la metafía. Así esté. ¿Eh? No hace nada especial, ¿no? No, no mata a esa pobre hadas, tío. ¡Cómo mola! Muy bien menor. Y una vez hace cuatro. Tiene poder de asalto. ¡Qué chula! Un mini finis. Estoy flipando con las cartas nuevas, ¿eh? Guapa guapa. Sexto. Sexto. Guerrero de abajo. ¡Ah! Vamos a echarlo aquí, ¿no? ¿Qué? Sexto. ¡Hondría en seis de vida! Esto es mejor. Salta todos los hades. Estoy pegando, fuertísimo. ¿Qué pasa ahí? ¿Eh? ¿Tienes más humor ahora? ¡Los hadas! ¿No tienes piedad, ah? Pobre hadas, mira cómo... ¡Los hadas! Tío, soldado, o... ¡Vamos! ¡No vale nada! ¡Muere, bicho de agua! ¡Bum! Vale, dame mi dinero. Que he venido aquí por mi dinero. Llegamos con la interesante historia. Vamos. Ha consumido todas tus flachas. Pero seguro que para el siguiente combate tiene una flacha. Flacha infinita. Mira, ahí viene el león. ¡Oh, qué malote! ¡Ah, escándalo ya! Me... ¡Eh, Isia! ¿Estás bien? ¡Oye, Isia! ¡Se pega una leche! No me hagas. ¡Te acaso lo que me he dado. ¡Nosotros! ¡Lo siento aquí! ¡Teta! Sí, tú. ¡Ah! Fija, era un poco patosa. Fija, sí, me estaba haciendo de guía turista. Maysia te estaba molestando. No, hombre, no me ha molestado. No te preocupes, señor León. Pobrecita. Que graciosa. ¡Zeta-san! ¡Ah! ¡Arita-san! No es un poco de gracia. No, no en ese sentido. Pensé que es muy bien. Pensé que es muy bien. He he he... Que... 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 Pero no hay que jugar a la gente por su apariencia Los leones son buena gente Es un león, tiene que ser buena gente El rey león Este se parece más a Mufasa Si se pareciese más al tío Al Scar era Sería malo Pero como se parece a Mufasa es bueno Claramente Pobrecita, Arisa se asustó No, no te preocupes Estoy acostumbrado Pero no estoy preocupada Se parece ser muy agradable He dicho bondadoso al pobre Un poco cortadillo Yo creo que viene de los colores Qué gracioso No, no Me voy a volver a la Gildo ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Me voy a informar sobre el tema anterior Pero... Pero... Es que... Venga Ya, vamos al gremio Sí 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 Te voy a visitar tu gremio, no te preocupes Dorisa-kun ¿Qué tal? Eh... No 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 Si hay algo que hay en el centro, te manda a mí. Y eso... Bienvenidos. El ciudad de Shizuku y Gildo, Izunia. Lo siento, Iseta-san. Eso... ¿Tienes la bienvenida? ¿Tienes la bienvenida? Bienvenido. Bienvenido. Si a Mésia y a Zeta-san, podremos saber más lo de Izunia, ¿verdad? Así es, seguramente. Podrán saber cómo ayudarle a Rosaria. Bien. Espérate, Rosaria! ¡Madre mía, que diga algo más largo! Justicia. De camino a los cuarteles de los Caballeros de Espada Radiante, Arisa cuenta a Maísia y Setus sobre Rosaria. Arisa altera su historia un poco para evitar que ellos se den cuenta de la verdad. ¿Para qué decir? ¡Vengo de otro mundo! La gente se raya, ¿no? Pero... Yo creo que esto se acabe. Pero... Es una gran parte de ti. El arco. La carta. Y... No está todo. No está todo. Las amigas han deseado todo. ¿Eh? El señor Shinyeon es una gran persona. Sí. La rosaria es muy fuerte y... ...es muy muy fácil. Puedo tener que ser un hombre. Así que... ...de la verdad que no tienes que ayudar. ¿Y ayudar? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Ariza, si es algo que hay que hacer? ¡Ah! Eh... ¡Eso es! ¡Meshia! ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? No, no, no. ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? No, no. No, no. No, no. ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? Pudrecita, no se ha acaso. ¡Puedo hacer algo! ¡Puedo hacer algo! Si, si te lo deseas, te lo harán. ¡Puedo hacer algo! ¡Que buena gente son! ¡Puedo hacer algo! ¡Oh! ¡Sí, gracias! ¡Puedo hacer algo! ¡Puedo hacer algo! ¡Puedo hacer algo! ¡Muchas gracias! ¡Los gritos! ¡Meisía, Meisía! ¡Puedo hacer algo! ¡Puedo hacer algo! y nuevo a la vez eso es magia no puede ser algo antiguo y nuevo a la vez es mágico un sitio mágico yo también me gusta si, de dar paseo mientras ves el interior de los cuarteles los cuarteles tienen un si, está bien, está bien míralos aquí, estos fortachones este tío que tiene la camiseta tiene la camiseta aquí abierta en plan, soy un macho men he venido aquí con mi peinado, he echado con el pelo para atrás y con mi alabarda voy a acercarme a tiene una pinta de chulo piscina este hombre que es la coraza de espada radiante que no me da bienvenido de nuevo bienvenido de nuevo ¿No ha habido bajas? ¿Dónde está? No ha habido bajas. ¡Ariza! ¡Qué amable, Ariza! Es una persona que está muy bonita, pero... ... me ha dado a desesperación a los objetos de la Madoo. ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Vamos, la madre! ¿Vas a ver cómo se está viendo? ¿Quiere ver su arco? ¿Mi leonza? Pues tú dices, no te acerques a estas muchachas que me voy a enfadar. ¿Qué se le acaba la tontería? ¿Qué? A ver, ahora sí. ¿Qué? ¿Cómo se acerca la tontería? ¿Qué? El informe. ¡A trabajar! ¿Puedo? Fueron que? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es lo que te dice? ¿Cómo se acerca la tontería? ¿Qué? 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 Oh, la venta tiene que dejar a Arisa. Mira, mira qué cara de triste. ¿Por qué me tiene que dejar a Arisa solita? No me preocupes. Bueno, Arisa. ¿Qué te hace? Si te lo haces, me voy a dar a Meysia. Si te lo haces, me voy a enseñar a Meysia. Un hombre león de guía es todo lo que quiero en la vida. Oh, ¿eh? ¿No hay un beso? ¿Qué te hace? ¿Agu causedcómo, Arisa? No hay un beso. ¿Por qué me provocarás la fecades... Vamos a ir a Magis. Vete ya a trabajar a la oficina. ¿Sabes que es una rosa? ¿Sabes que es una rosa? Ten cuidado con lo que dice. ¿Sabes que es una rosa? ¿Sabes que es una rosa? ¿Sabes que es una rosa? ¿Qué pasa aquí? ¿Sabes que es una rosa? ¿Sabes que es una rosa? ¿Sincaño vivo? Sí, 2018. Vamos a ver. Uy, este ha visto algo, este ha visto algo. ¿Un ojo de agua? ¿Sabes que es una rosa? ¿Sabes? ¿Cuál es? Tiene ganas de pasearla por todas partes. ¿Sí? Yo le hacía de guía Hazme de guía Gratis Cuidado Arisa Es un cíclope Con tatuaje rúdico Súper chulo Es el guardia De Magis No nos habla nada No es por ahora Esto es un cíclope Esto es un cíclope ¡Suscríbete! Es un cíclope Es un cíclope ¡Suscríbete! 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 Esto es esto Por ese cuerpo Y por esta noche Con este cuerpo ¡Ago bien! ¡Suscríbete! ¡Ey! ¡Eso es lo que se hace! ¡Eleanor está en la ciudad con una invitada! Será uno de los otros personajes, seguramente. Dile que estoy aquí. ¿Este mago que se ha puesto tonto? ¡No hay necesidad! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Puedes irte, yo recibiré a nuestro invitado. Aquí está Rubita. Está Sundere, Sundere, ¿no? Totalmente. No tengo tiempo libre. ¡Mira qué cara! ¡Tiene una cara de mala leche! ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Mira, había empezado ese experimento y se han escapado. ¡Más cuidado! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Túntil! un arco si hay un arco porque pasa aquí la gente no ha visto arco en su vida se le presenta que es para mirarme de esa forma no la veas te está puesto violenta se le presenta no, no, no hate esto es el problema si no se puede no te lavar si no te lavar ¿se le presenta la gente se le presenta a la ciudad le presenta la gente ¿se le presenta en el caso de la gente la gente ¿que no? no pero no ¿que no? ¿que no? Si, si no lo haces, no lo haces. ¡No te pongas violenta o te dolerá! ¡Esta persona! ¡Es fuerte! No voy a quedar esto. Esto lo quiero más adelante. El chulo de la hada está aquí para acompañarnos. Es diferente, ¿no? El fondo no era verde en el escenario normal. ¿La otra biblioteca? ¿No han cambiado algunos detalles? Parece que sí. Vale, encantador de hadas. Vamos a intentar sacar mucha hada en esta partida. Claro, ¿una Daria? ¿Qué pasa Daria? ¿Ya nunca pasa? Sii. Y así. Ni nada. Ni nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? este turno para ganar ya a ver que va a matar 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 La hechicera de mayor renombre de nuestros tiempos. No hay nada que decirle. No hay nada que decirle. El experimento de los seres humanos, en el caso de la ciudad, no hay ningún problema en la ciudad. Es un problema. En agua. En sus guilardes, no son البosnesses. Para ser consciente de mi fuego, hay que denominar nuestro objetivo. La mucha gente en mis guil?. Claro, hay Sit drawn o a la No es solo un camino, no es solo un camino. Un acuerdo de cuatro y una de las gildas. Es un país que va a seguir. Sí, por lo que significa que todo el mundo se va a trabajar juntos, ¿verdad? Y eso es algo que me gusta. Así es, yo también creo. Me gusta este país. Me gusta este país. por favor de mi vida 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 pero no bueno bueno no 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 ¿Que te ha gustado? Erika ¿Que te ha gustado? E, ¿de verdad? Gracias, señoras y compañeras, ya son amigos... ¿De acuerdo? Ese es una verdad, ¿estas? ¿Estas bien? Pero mientras te acompañaste al final de... Vamos a ver que me吉 from Escamere, y luego nos dev아mos a la gente a la ley de la doble de la la tookad. No sé, Arisa, pero no acabo aquí. Y igual que tú, que no te dan idea. Y igual que tú. 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 ¿Qué pasa por aquí, eh? Vale, esto se va a caer de aquí. Ahora me muevo en cámara. Levantaré 2-5 y pasaría. Voy a jugar directamente esto. No, no, no. ¿Qué te pasa? No, no, no... La partida puede perder, eh? No, ya me haces la caer sin mano. No, no, ya me haces la caer sin mano. No tiene suerte porque robamos. No, 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 no. Vale, robamos un poquito más. Eso es bueno. ¿Esto duele? ¿Esto? ¿Esto qué pasa? Tuvo guardia. No hay alguna cosa. En vez de combate, en este juego ningún combate puede ser dañado o destruido con hechizo de aspecto. No hay alguna cosa, no hay alguna cosa. No hay alguna cosa. No hay alguna cosa. ¿Qué pasa? La idea me está costando, ¿eh? No hay nada, simplemente nada ¡Niith! ¡Suscríbete! ¡Niith! ¡Y a ti! ¡Llevaré un placer de mis espacios! ¡Qué atraso! Y la voz de Katsuki... ¡Estoy en el lugar! ¡Suscríbete! ¡¿Vale a un poco de tiempo? ¡¿Vale a un poco? ¡No! Así que estoy en natal. El combate ha sido durillo, ¿eh? Yo me he visto muerto, ¿eh? Digo, voy a tener que volver a saberlo en el combate. ¡Mazos de vida!